¿Qué onda mis amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Y si están buscando las reseñas de las mejores cervezas de México y el mundo, están en el lugar adecuado. Hoy vamos a probar algo bastante accesible, más bien fácil de conseguir. Zaporo Premium Beer de Zaporo. Vamos con la intro y a darle con todo. Zaporo es una cervecería fundada en 1876 en la ciudad de Zaporo, Hokkaido, Japón, por Seibei Nakagawa. Es una cervecería japonesa, pues una de las tres grandes marcas de Japón, junto a Kirin y a Asahi. La verdad es que es una cervecería que posee una historia sumamente fantástica, como decía, sus orígenes se remontan a 1876. Terminando esa etapa increíble, si ustedes conocen un poco de la historia de Japón, la historia de Japón es sumamente interesante. Fue en esta etapa, posterior al Shogunato, en el que Japón abrió sus puertos al comercio, o sea, se abrió al mundo. Y pues ahí comienza a llegar este producto que era más europeo. De hecho, Seibei tuvo estudios en Alemania y fue de ahí donde trajo la idea de hacer este estilo de cerveza clásicamente bávara. Pues realmente a mí Zaporo, yo la conozco desde hace mucho tiempo y he probado esta cerveza ya hace varios años. Y la verdad es que siempre he sentido que es una cerveza sumamente cara. Sin embargo, bueno, pues ya que conseguimos esta copita muy bonita, decidí traerla al canal para ver qué tal es Zaporo en 2024. Vamos para allá. Zaporo Premium Beer es una Pale Lager de apenas 4.9 grados de alcohol por volumen y 14 Ibux. Es una cerveza, pues como el nombre lo dice, es una Pale Lager, es una cerveza, pues digamos que macro en Japón. Esto vendría siendo lo que es para nosotros una corona, ¿no? Una modelo. Y pues es un estilo sencillo, son cervezas fáciles de tomar. Por lo tanto, se recomienda tomar entre 0 a 4 grados. Esta cerveza hay que tomarla fría. La cristalería para este tipo de estilos Pale Lager, pues ya saben, es un vaso Lager. Puede ser un Billy Becker. Nosotros vamos a utilizar esta preciosa copa de Zaporo que nos enviaron nuestros amigos de Beer Glass World TJ. Ya saben que siempre es lo mejor con ellos. Por allá abajo les voy a estar dejando el enlace para que sigan su dinámica de los domingos. Y bueno, vamos a lo interesante de este video que es probarla más. Bien, vamos a destapar esta cerveza. Tiene una ficha interesante que ya tengo por ahí, así que no la voy a conservar, pero pues está genial. Ya sentí por ahí los aromas. Vamos a servir poquito para poder percibir un poquito sus aromas. Pues la verdad es que cuando la destapé rapidito sentí, o sea que... Sí, la verdad es que los aromas son muy conocidos. Huele a una cerveza macro mexicana. Por ahí obviamente maltas que nos dan este perfil cerealoso, maltoso, integral, grano. No huele a miel, no es una cerveza que se sientan esos aromas de la malta dulce, galletosa, panosa. Se siente muy integral. Por ahí unos ligeros aromas al lúpulo. La verdad huele bien, honestamente. Un poquito de, sí, ciertamente de DMS. Hay por ahí algunas sustancias que no son tan deseadas como a maíz. Pero huele bien. La verdad es que incluso puedo sentir un lúpulo levemente terroso, muy típico de las cervezas Lager y hasta Pilsner, podría decirse. Honestamente me parecen aromas bastante adecuados. Vamos a servirla toda para poder observar su colorimetría. La verdad es que yo no estoy esperando prácticamente nada de esa cerveza antes de que se nos tire. Formó, digo, la verdad es que la serví de golpe. No creí que tuviéramos algún tipo de problemas con el servicio. Pero bueno, es una cerveza que como ustedes pueden observar, pues formó un giste bastante interesante. De más de tres dedos, la burbuja se ve acolchada, es compacta, blanca. La retención se ve hasta ahorita bien. Es una cerveza de un color amarillo dorado, levemente cobrizo. La carbonatación, se puede observar, es una carbonatación de baja media. Tiene burbujas ascendiendo. Sin embargo, no es una carbonatación muy activa. Digamos que la retención, como podemos observar, se ha mantenido durante unos segundos. Se ve bien. Las burbujas, sin embargo, sí han cambiado con los segundos. Se han vuelto un poquito más abiertas. Ya no son burbujas tan compactas que le dan este aspecto, digamos, esponjoso. Ya por ahí se abrieron y como que se está desapareciendo poco a poco. Así que la retención podríamos decir que es una retención de baja media. Pero la verdad es que el giste me sorprendió. No, la verdad, no lo esperaba. Por eso la serví de golpe. Y la adherencia a la pared del vaso se ve bastante bien. Honestamente, wow, se ve muy dorada. Me gusta, la verdad es que luego también la copa tiene mucho que ver, ¿no? Se ve bonita, es bastante transparente. Y bueno, huele bien, se ve bien. Vamos a ver si realmente sabe bien. Así que bueno, amigos, salud. Está buena, la verdad. Es una cerveza de sabores muy familiares. Si ustedes han probado Corona, ese tipo de cervezas que obviamente abundan en el mercado nacional. Es bastante familiar, no es nada del otro mundo. De hecho, me recuerdo un poquito más a Carta Blanca. Por esos sabores, como que es una malta no tan lograda. Es una malta que sabemos que tiene adjuntos. Que no solamente es, digamos, malta de buenas calidades. Sino que por ahí el grano lo complementan con adjuntos. Se siente un poquito ese sabor a maíz. Esos compuestos que son un poquito indeseados en la malta. No es una cerveza de una sensación maltosa rica. Sin embargo, la cerveza es fresca. Es muy agradable en la boca. Es suave. Se siente sedosa, bien carbonatada. La verdad es que en ese aspecto me parece, pues, agradable. Tiene un amargor final que está bien colocado. La verdad es muy sutil. Una sensación sutil al úculo. Y, pues, el alcohol prácticamente no se siente. Sin embargo, en el retrogusto o al final el aftertaste sí te puede dejar ese sabor como a maíz. Como a un grano un poco degradado. Y levemente al úculo, nada de alcohol. Y es una cerveza agradable y bastante fácil de beber. Yo, honestamente, no estaba esperando nada de esto. Pero no está mal. Honestamente, pues, sabe bien. Salud. Bien, amigos. ¿Qué les puedo decir? Es una cerveza que, pues, cumple con el objetivo de refrescar. Respecto a si yo le recomendaría, esa cerveza me costó cara. Esa cerveza me costó como 68 pesos en el Chedraui. Y por ese precio, pues, la verdad es que yo no la recomendaría. Honestamente, creo que, si bien no es demasiado cara porque hay una versión de lata. Lata de hasta dura, ¿no? De un metal duro que se ve muy bonita. Pero estaba casi en los 100 pesos rayando en una de las cervezas más caras que puedes conseguir en el súper. En esa versión definitivamente yo no, 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 no la recomendaría. Es carísima para eso lo que vas a probar. La relación calidad-precio creo que no es correcta. Esta cerveza estaría bien en unos 30, 40 pesos, hasta 50 a lo mejor. Pero sabemos que viene desde muy lejos. Es una cerveza importada. Sin embargo, hay cervezas que también vienen de lejos y no cuestan eso, ¿no? Desde Europa. Creo que el precio es excesivo. La calidad es, pues, es baja. No está mal. No está fea. No sabe mal. Nada que ver. Pero no pagaría eso por ese cerveza excesivo. Yo no la recomendaría en ese precio. Mucho menos en el de 100, definitivamente no. En el de 68, pues, más o menos, ¿no? Si la quieres probar, adelante. Respecto al maridaje, esto se me antojó con algo de comida del mar. Sabes que Japón es un archipiélago y creo que hay, pues, bastante comida del mar por allá. Creo que con unos hostiones altapesco estaría bastante bien. Por ahí algo ya metiendo el toque mexicano, ¿no? Algo de salsa de esa valentina y limoncito, ¿no? Creo que quedaría bien. Es una cerveza sutil y esos sabores se me hacen que quedarían geniales. Respecto a la calificación, aquí, honestamente, no puedo... Tengo que ser objetivo. La verdad es una cerveza cara para lo que ofrece. Esto yo no lo volvería a comprar ni lo volvería a comprar. Solo lo compré por la copa y para hacer el video. Y para mí esto, la versión de 100 pesos es un 3. Sustentivamente un 3, como dice por ahí el creador de contenido. En esta versión de 68, pues, más o menos. Para mí esto, pues, es un 4.5, honestamente, amigos. Pues, ¿qué más? ¿Qué les digo? Salud. Bien, amigos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Recuerden seguirnos en Instagram. Es muy importante que nos sigan en Instagram porque ahí estoy subiendo las fotos de toda la colección. De cada cerveza con su vaso adecuado, como los profesionales, como los grandes. Recuerden seguir a nuestros amigos de Beer Glassware TJ, a nuestros amigos de Ultramarinos Franco, Beer Transfer, a nuestros amigos de Cancincueva, Euro Cervezas, Google Import. Sí, nos vemos en la próxima, amigos. Bye. 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 Gracias por ver el video.